Entonces los abjasios planificarán esta operación, que consistía en desembarcar en Oshamchira, en plena retaguardia georgiana, y enlazar con el enclave de Edward Shelley, que llevaba resistiendo a los georgianos desde principios de la guerra, para así golpear la retaguardia georgiana, cortar la carretera principal que iba hasta Sujumi, y dificultar la logística georgiana todo lo que se pudiera. Los abjasios lograrán desembarcar con éxito prácticamente sin ninguna oposición, al principio incluso tendrán cierto éxito en sus enfrentamientos con las fuerzas georgianas, lograrán aumentar el tamaño de la cabeza de playa, pero posteriormente los georgianos mandarán refuerzos, y los abjasios se encontrarán en una situación de debilidad, y en estos encuentros que los georgianos tengan con los abjasios, los georgianos se impondrán con bastante facilidad.